¡Suscríbete! 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 ¡Vivo! 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 ¡Acuérdense! ¡No se apeguen a Ábalo! ¡Está bien! ¡Al mismo orden para la Liga! ¡Al mismo orden! ¡Primero espera que empiece! ¡Vivo! 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 ¡Fuera! ¡Vivo! 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 ¡Bien! ¡Bien! Oye. Me quedo acá o te quema acá. ¡¿Pegúntale? ¡Lugo, quién? ¡Me quedo acá! ¡Súper adelante! ¡¡Bien! ¡A ver, lo pedimos jugados! ¡Dale! ¡Quemao Sebab! ¡Memame! ¡Haname! ¡Para acá! ¡Dome, lo ganó el! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale!